Los misterios. Tras los accidentes aéreos, ¿por qué ocurren en pleno vuelo? Cada vez que un avión despega, está desafiando una compleja mezcla de ciencia, ingeniería y naturaleza. Para la mayoría de los pasajeros, volar se siente como una rutina segura, casi mágica, pero ¿qué sucede cuando todo lo que creemos seguro en el cielo se rompe en mil pedazos? Hoy, en Flight Airworld, desentrañamos los misterios detrás de los accidentes que ocurren en pleno vuelo, aquellos momentos que transforman la tranquilidad del viaje en todo caos.